Música Vos os cambete eres, un mi te sucumbe Suave y dulce, unita, así te conocí Suavito subiste y pobre de mí Sucumbe, sucumbe, fuiste pa' mí, sucumbe Vos os cambete eres, un mi te sucumbe Suave y dulce, unita, así te conocí Suavito subiste y pobre de mí Sucumbe, sucumbe, fuiste pa' mí, sucumbe Mariposa azul que quieres volar, volar y volar De tajivo en flor, de tajivo en flor, solo vas a negar Donde irá sin sol, mariposa del amor Mi tierra linda, mi tierra hermosa Tierra cruceña, de corazón Su gente amiga y hospitalaria Se extiende la mano, no pide explicación Bellas mujeres, como las flores En primavera, florecerán Bellos paisajes, de palmas verdes Que tierra linda, de admiración Perfumada brisa que llegó del arenal Cayendo sonrisas de una boquita oriental Labios de ensueños, bellos pétalos en flor El jardín cruceño, yo sería el picaflor Llora por tu querer, mi pobre corazón Porque te adora con loca pasión Llora por tu querer, mi pobre corazón Porque te adora con loca pasión Flor de Santa Cruz, que me brindas tú En los carnavales de perfume azul Ve la vinga en tu olor, llena de candor Sos como una rosa de bello color Perfumada brisa que llegó del arenal Cayendo sonrisas de una boquita oriental Queridos amigos, desde el mes de enero Vienen ensayando las candidatas a mis primero de mayo Vamos a hablar con ella, vamos a ir conociéndola Exclusivamente para noticias villanas Las noticias de la villa Las mejores noticias Llevo casi cuatro semanas de ensayo Metiéndole con todo para poder dar un buen show para ustedes Bueno, como lo ven, nosotros con una buena recomendación De alimentación para todas nosotras Mi nombre es Dayana Saldana Un gusto saludarlos, besitos Y encantada de estar participando en el mes de la primera de mayo Que la villa también tiene hermosas mujeres Y también llevar en alto el nombre de la villa primera de mayo al Miss Santa Cruz Mi nombre es Elba Rúa y represento al barrio Tres Lagunas La presentación oficial es el miércoles 24 de febrero Y espero que todos estén ahí para apoyarnos Muy buenas noches, mi nombre es Alejandra Nazaret, tengo 20 años y represento al barrio Tres Lagunas Mi nombre es Claudia Jussiniano, tengo 20 años y represento al barrio Tres Lagunas Buenas noches, soy Ivana Escalante Estamos preparando con todo para dar un buen espectáculo ¡Se viene el Miss primero de mayo! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Aordinaire, Trucala, 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 Trucala! Eina, la provincia, Trucala, Trucala Elas nosotras y responsables de todas a la primera volta Eina, la provincia, trocala, Trucala. ¡Eina, la provincia, ru pizza bronca, reina, copiena, paura,